Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quedan un poco más protegidos Y buscan el empate de cualquier manera Y el equipo también defendió bien ahí Así que fue un buen partido el equipo Recién empieza esto para nosotros Tenemos muchos partidos importantes Pero el balance hasta ahora es muy bueno Así que nos tenemos que seguir preparando Para poder enfrentar cada partido Que nos viene hacia adelante De la mejor manera Porque el equipo está a un gran nivel Jorge, ¿cómo andás? Buenas noches La consulta que te quería hacer Una de las complicaciones que tuviste En el armado del equipo Fue en el puesto de arquero Volví a Fernando Monetti de su elección Que era habitual titular Antes de que se lesionase Y tuviste que elegir entre Esteban Andrada Y Fernando Monetti Viendo la actuación que tuvo hoy Andrada Sentí que hiciste lo correcto En haberlo elegido O sea, ¿te vas con la satisfacción De haber hecho la elección correcta? A ver, yo tengo una manera de pensar Creo que los jugadores se lastiman Y siendo titular Y siendo tan importante como Fernando La idea era siempre sostener Cuando él volviera el puesto Pero bueno, cuando no viene Teniendo partidos oficiales Andrada está realmente pasando Por un buen momento Y era un partido de mucho riesgo Así que por eso fue la decisión No fue fácil No, no No, no Amigo, yo pido si quieres sacar foto Con vos ahí en la red Depende de...